¡Oh! ¡Llegame a la vida! ¡Oh! ¡Me traigo el fin! ¡Llegame a la vida! Esto es el cantar de la tierra tía, yo quiero emplazar con mucha alegría Esto es el cantar de la tierra tía, yo quiero emplazar con mucha alegría Que nunca en la vida yo podré olvidar tu bella palmera sin tu hermoso mar Que nunca en la vida yo podré olvidar tu bella palmera sin tu hermoso mar Y está hacia mí la belleza de las mujeres de este lugar Que quieren cantar un suelo a favorito para bailar Ayer! ¡Lleg Dale! ¡Llegame a la vida! ¡Llegame a la vida! ¡Llega! ¡M人ú Ridge! Esto es el cantar de la tierra tía, yo quiero emplazar con mucha alegría Este es el cantar de la tierra mía, no voy a empezar con mucha alegría Que nuven la vida de cada ser, la tierra caliente con brasa y placer Que nuven la vida de cada ser, la tierra caliente con brasa y placer Y esta se armen la belleza de la mujer en este lugar Que tiene el cantar urtulata, hoy ritmo para bailar ¡Vaya! Este es el cantar de la tierra mía, no voy a empezar con mucha alegría Que nuven la vida de cada ser, la tierra caliente con brasa y placer Que nuven la vida de cada ser, la tierra caliente con brasa y placer Que nuven la belleza de la mujer en este lugar Que tiene tanta urtulata, hoy ritmo para bailar ¡Oye, gato! ¡Mueve la piscurita! ¡Tierra de mi colegio! ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 Gracias.